Sé que estás mal, no quieres hablar, niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota, mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola, y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas Cuando, yo todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor Que andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho Hermosa, con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa Él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti, pero su tiempo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Yo todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady Aquí estaré, cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Aquí estaré, por las noches pensándote Tu corazón se siente preso y yo de eso te salvaré Ando, todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady MTC, Manuel Turizo KCO Beat, Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía, yo sabía, yo sabía que esto pasaría Tú y lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo mismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya, de repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Hey, hey, hey On a jornal Número 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video